Bueno, buenas tardes. Lo primero a todos. Muchas gracias por estar hoy ahí. Muchas gracias también a NomadMood por este evento y por contar con nosotros, con GitHub. Mi nombre es Margarita. Yo vengo como Technical Partner Manager, lo que significa que más o menos me encargo de la parte técnica de nuestro partnership con distintos partners en EMEA. Y llevo ya un año en GitHub, pero vengo de Microsoft. Así que conozco bastante bien las tecnologías de Microsoft, todo el tema de DevOps y ahora toda la plataforma de GitHub. Hoy en la sesión lo que quiero es contaros un poco la plataforma. ¿Qué hacemos? ¿Qué es GitHub? Estoy segura de que habéis oído hablar de algunos de nuestros productos. Seguramente Copilot es lo que más os suene porque se nos da muy bien el marketing. Pero quiero contaros un poco cuál es el valor añadido de toda la plataforma porque GitHub es bastante más que Copilot. Así que vamos a hablar un poco de, a nivel DevOps, estoy segura de que ya lo conocéis, cuáles son los challenges que tenemos hoy en día, cuál es la oportunidad y cómo nosotros lo aproximamos desde la inteligencia artificial y cuál es la plataforma de GitHub, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aportando? Vale, vamos a hablar un poco de DevOps hoy. Un poco a grandes rasgos, grandes números, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado una pérdida de productividad. Esto es súper importante. A día de hoy, todas las empresas son empresas de software. Esto lo hemos oído un montón de veces, pero es que es verdad. Da igual lo que estemos vendiendo. O sea, el core de las empresas va a estar dentro del software y el diferenciador va a estar dentro de las aplicaciones internas o a clientes, si es lo que estamos vendiendo y cómo estamos gestionando esas aplicaciones. Y al final, el recurso principal es el desarrollador. Y es súper importante tener al desarrollador contento. Y es en esto en lo que se enfoca GitHub muchísimo, ¿vale? En lo que llamamos la experiencia del desarrollador. Entonces, uno de los principales problemas que vemos hoy es esa falta de productividad. Vemos que el desarrollador no está todo el tiempo desarrollando, no está innovando. Está perdiendo el tiempo, lo está invirtiendo en otras cosas que no aportan tanto valor. Por otro lado, tenemos todo el tema de seguridad. O sea, seguridad sí que es el dragón más grande. Es eso que saben unos pocos, otros saben que existe, pero que no quieren entrar ahí porque a saber qué pasa. Y al final es un tema súper importante también. Tenemos todos la mentalidad de que la seguridad tiene que venir desde el principio, que la tenemos que incluir en todo el ciclo de vida, pero no es fácil. Y sobre todo no es fácil porque lo que vemos es que por cada miembro del equipo de seguridad hay 100 desarrolladores. Y si esos desarrolladores no conocen temas de seguridad muy en profundidad y la plataforma no ayuda tampoco, al final el vacío que nos encontramos es muy grande. No podemos cubrir todas esas necesidades y todos esos problemas con equipos de seguridad tan pequeños. Y luego, por otro lado, tenemos todas las oportunidades que nos estamos perdiendo. Y aquí es donde entra muy importante la inteligencia artificial. Hemos oído hablar de Copilot con GitHub. Hemos oído hablar de Microsoft con cómo mete Copilot en toda su suite de productos. Pero, ¿qué pasa si no conocemos bien cómo sacarle todo el partido a Copilot? En el caso de los desarrolladores, si simplemente habilitan Copilot, lo más probable es que su experiencia no sea la óptima. Entonces, es importante también entender a nivel de negocio cómo empezamos a trabajar con la inteligencia artificial, cómo la integramos y sobre todo cuál es el valor que nos está aportando. Con muchos mitos, en el caso de GitHub, como que Copilot lo que hace es reducir el número de desarrolladores, que al final lo que está quitando es puestos de trabajo. Hay una parte de educación y una parte de trabajo junto con clientes que es muy importante hacer. Ahora nos vamos a centrar en ese recurso principal, el desarrollador, que es, de nuevo, en lo que se centra GitHub. GitHub es una plataforma de desarrolladores para desarrolladores. Así que siempre nos estamos enfocando en esa experiencia de desarrollo. ¿A qué se dedica el desarrollador? Lo que vemos es que la mayor parte del tiempo lo va a pasar esperando. ¿Por qué? Porque hay muchos silos dentro de la empresa, no nos comunicamos. Y al final, pues tengo que esperar a que alguien me diga cuáles son los requisitos, a que alguien me apruebe los cambios de código, al que alguien me eche para atrás esta parte del código. ¿Por qué? Pues porque no cumple con los estándares, con políticas, con temas de seguridad. Otra parte súper importante de reuniones. De nuevo, estamos perdiendo productividad. ¿Cuántas veces tenemos cinco reuniones por la mañana? No nos da tiempo de hacer nada y al final casi ni te acuerdas de dónde vienes ni a dónde vas. Hay otra parte bastante importante, que es esperar a todos los recursos. ¿No? Toda esa parte que de tengo que levantar este entorno para poder trabajar con este cliente, levantar este otro entorno, ahora tengo que instalarme todas estas extensiones, este lenguaje, etc. Y luego, lo que debería ser su core, vemos que queda reducido a una parte bastante pequeña en comparación, que es la que realmente aporta valor a la empresa y es esa parte de desarrollo de código. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto desde GitHub? Que cuando dejas de centrarte en esas aplicaciones en concreto y te centras en el desarrollador, al final la productividad de ese desarrollador tiene un impacto directo en el valor que aporta la empresa y en el crecimiento y en el impacto que tiene el mercado. Y es esto en lo que nosotros nos diferenciamos del resto de productos DevOps que hay ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, GitHub es una plataforma para desarrolladores, pero creada por desarrolladores también. Entonces, no hay nadie mejor para entender exactamente cuáles son los puntos de dolor durante todo el proceso de desarrollo. ¿En qué consiste GitHub? ¿Cuál es el universo de GitHub más allá de Copilot? Por un lado tenemos, GitHub es una plataforma donde integramos todos los servicios que vaya a poder necesitar el desarrollador en todo el ciclo de vida de desarrollo, en todo el ciclo de vida de EFSECOPS. Además, GitHub está siempre ligado a open source. Es cierto que muchas veces pensamos en GitHub y solamente pensamos en esa plataforma open source que utilizan los desarrolladores para hacer proyectos fuera del horario laboral o fuera del entorno empresarial. No es cierto, tenemos un producto preparado para empresas, pero lo que sí que es cierto es que ese producto se vale de todo lo que hemos aprendido a raíz de toda esa colaboración. Y eso es súper importante también. Estamos intentando reducir la fricción al máximo. Además, incluimos seguridad. Sabemos que la seguridad es muy importante, que tiene que estar ahí, pero que no es fácil educar a desarrolladores en temas de seguridad, si no es su core. Bien, pues vamos a hacer que la plataforma sea friendly en ese sentido, sea más amigable y que el desarrollador no tenga por qué ser un experto, pero que sí que tenga manos recursos que le ayude a identificar riesgos bastante básicos o incluso algunos más avanzados, dependiendo del perfil. Y luego, todo ello lo envolvemos en una capa de inteligencia artificial, porque lo que buscamos es siempre mejorar esa productividad y para ello la inteligencia artificial es lo que más nos va a ayudar. ¿Cuáles son las distintas bases en las que dividimos el producto? Por un lado, lo tenemos aquí abajo, toda la parte de integración y APIs. Sabemos que GitHub no es el único producto que hay en el mercado y que además hay otros productos que son complementarios. No queremos perder esas colaboraciones. Así que tenemos una API muy grande que nos permite... Uy, perdón, que nos permite integrarnos muy bien con otros servicios. Luego tenemos toda la parte de escalado. Al final, como venimos de esa plataforma open source, lo que se nos da muy bien es crecer y ayudar a crecer a nuestros clientes también. La parte de seguridad, de nuevo, envolviendo todo, productividad y colaboración con automatismos, con métodos para asegurar que eliminamos esos silos, que mejoramos con prácticas de inner source, etc. Y todo ello bajo la capa de inteligencia artificial, en este caso con Copilot, que es nuestro producto. Vale, vamos a empezar con la parte de Copilot. Vamos a empezar con la inteligencia artificial. Copilot, al final, es ese producto que lo que ayuda es, de nuevo, a simplificar el proceso de desarrollo del desarrollador. En todos los sentidos, cuando aprendemos un nuevo lenguaje, cuando estamos migrando, cuando tenemos alguna duda de seguridad. Y estos son un poco los números para que os hagáis una idea de los clientes que ya han adoptado Copilot y un poco cuál es el feedback o el mensaje que nos dan. Al final, tenemos que más de un millón de desarrolladores han utilizado Copilot, ya sea bien en nuestro modelo para desarrollador o en nuestro modelo enterprise, que tenemos a más de 20.000 empresas que ya lo están utilizando. Y un poco los números que manejamos es que el 55% de los casos reducen tiempo a la hora de desarrollar código y en el 46%... ¿Ahora ya? Vale. Y en el 46% de los casos, ese código viene directo de Copilot. Y aquí lo que estamos haciendo es aprovechar constantemente esa comunidad, ese open source y todo eso que ha aprendido GitHub de ser la plataforma por definición de desarrollo. En cuanto a colaboración, ¿cuáles son los puntos en los que nos centramos? Por un lado, en que el onboarding de los desarrolladores se simplifique lo máximo posible. No puede ser que empecemos un proyecto y necesitemos dos semanas para montar el entorno, para instalar todas nuestras extensiones, que hablemos con IT, no nos lo instalan, esto no cumple políticas, me tienes que abrir un puerto. Vamos a intentar estandarizar todo eso. La satisfacción del cliente, entendido también al cliente como al propio desarrollador. De nuevo, GitHub es un producto de desarrolladores para desarrolladores. Y luego eliminando todos esos hilos, porque lo que hace GitHub es, con toda su experiencia open source, crea prácticas inner source, que es lo mismo que el open source, pero debajo, detrás del firewall del cliente, detrás del firewall de negocio. En cuanto a productividad, reducir el mercado, asegurarnos de que podemos sacar cuanto antes ese código de nuestras aplicaciones, ese valor que realmente nos está aportando, cuando antes al mercado, con ello vamos a aumentar directamente cuál es nuestro revenue, y luego además la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque estamos proporcionando además soluciones antes más rápido y mejores, porque todo el proceso de antes lo hemos simplificado. En cuanto a la seguridad, importante que el producto de GitHub, de seguridad, que se llama GitHub Advanced Security, es un producto que no solamente se encarga en identificar riesgos de seguridad que ya existen, porque estamos utilizando una versión que no está actualizada o porque hay un secreto que se nos ha colado de repente en el código, sino que además nos ayuda a prevenirlo. O sea, no es solamente el asegurarnos de que somos seguros, sino prevenir cualquier potencial brecha de seguridad. Y luego además, incluyendo esa customización, por decirlo así, que cada cliente es un mundo y las políticas y las bases de cada cliente son distintas. Tenemos que dar una cierta flexibilidad para adaptarnos a los distintos entornos. Luego tenemos el escalado. Asegurarnos de que, de nuevo, venimos de ser la plataforma por excelencia de código, donde tenemos más desarrolladores haciendo código, por lo cual sabemos escalar, sabemos cómo dar soporte cada vez a más desarrolladores. Somos la casa del open source, o sea, se entiende por open source directamente GitHub, ¿no? Esos proyectos, esas colaboraciones, toda esa metodología. Y luego, por último, como referencia también, cuántas empresas estamos utilizando ya GitHub a día de hoy. Que no estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de empresas referentes, cada una dentro de su industria. Esto es un poco para hacer resumen de cuáles son los distintos productos que incluimos dentro de cada una de estas categorías, ¿vale? Pero para que veáis qué tenemos en todas ellas, ¿vale? Que tenemos a nivel de escalado, de nuevo, nuestra referencia, ¿vale? Y de dónde venimos. A nivel de seguridad, nuestro producto por excelencia, que es Advanced Security, que cubre desde la parte de secretos, análisis de código estático, análisis de dependencias. En la parte de productividad, con todo el tema de automatismos, ¿vale? Entornos, etcétera. Colaboración, por un lado, con la metodología de GitHub y por otro lado, con productos más específicos como, por ejemplo, Codespaces, que sería un IDE dentro del propio navegador. O sea, que estamos de nuevo eliminando esas fricciones. Y todo ello dentro de la inteligencia artificial, que sería, en nuestro caso, Copilot. Entonces, para hacer un poco un resumen, ¿vale? Y cerrar un poco cuál es la diferencia de GitHub. ¿Por qué GitHub y no cualquier otro producto? Por un lado, dentro de GitHub nos aseguramos de que tenemos una plataforma integrada. Queremos evitar que el desarrollador tenga que saltar de un portal a otro para las distintas fases del desarrollo de software. ¿Vale? Queremos que todo esté dentro, que se enfoque solamente en el desarrollo del código y que no tenga que pensar en nada más. Para ello, como veis, tenemos los distintos productos dentro de todo el ciclo de vida de Vox. Esto es importante. Es algo que marca bastante la diferencia dentro de la experiencia de clientes. Por otro lado, ciertos números también para que nos hagamos un poco una idea en cuáles son los beneficios que nos puede aportar GitHub, ¿no? Y que ya le está aportando a muchos clientes. En cuanto al developer productivity, esa productividad de la que hablábamos, centrada como siempre en el desarrollador, un aumento del 22%. El onboarding, eliminar de nuevo esas dos semanas, tres semanas o incluso días, porque ese onboarding de desarrolladores va a pasar de una semana o de un día a minutos. O sea, que el impacto ahí es muy grande. Pues, poder reducir el tiempo de onboarding hasta un 80%. El tiempo de gestión de la infraestructura también. Al final, GitHub es una solución SaaS. Tenemos una solución Cloud SaaS. Tenemos una solución on-prem también para aquellos clientes que no quieran utilizar la nube, ¿no? Para tener su código. Pero, bueno, al final hay mucha parte de esa gestión de la plataforma que la damos nosotros como proveedor. Y luego también, ¿cuánto tiempo tarda el cliente, ¿no? En recuperar esa inversión que ha hecho? Pues, de media, seis meses o menos. Y luego, por otro lado, hablando de nuevo un poco de cuál es el peso que tiene GitHub y sobre todo, GitHub dentro del mundo de los desarrolladores. Al final, como decíamos al principio, los desarrolladores son el recurso principal que tenemos a día de hoy dentro de todas las empresas. Son quienes conocen el código y quienes están aportando valor constantemente. Y más de 100 millones de desarrolladores utilizan GitHub, ya sea bien para temas empresariales o ya sea bien para sus propios códigos, para sus propios proyectos individuales. O sea, tenemos mucha experiencia gestionando toda esta parte. Tenemos más de 4 millones de organizaciones dentro de la plataforma con más de 330 millones de repositorios y el 90% de las empresas del 14100 están también utilizando GitHub. O sea, que al final, esto da también un poco que pensar cuando muchas veces, de nuevo, pensamos en esa parte solamente open source. No, GitHub está preparado para empresas. Tenemos un producto preparado para empresas que ya están utilizando y que las empresas ya se están beneficiando. Así que, bueno, con esto, simplemente que lo sepáis, estamos aquí por si tenéis cualquier duda. También está NomadMood con los que trabajamos. Conoce muy bien la plataforma si queréis ver cualquier producto. Y estamos dispuestos a ayudaros a construir vuestro mañana. Así que, nada, muchas gracias.